Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer 1 Corintios 15, del 9 al 11. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Mire que impresiona. Este es Pablo hablando. Todos tenemos un pasado, una historia, donde podemos estar tan felices de lo que hemos vivido. O no tan de acuerdo con algunas decisiones. Hoy en día, terminamos formando nuestro carácter por el cúmulo de decisiones que hemos tomado para bien o para mal. Y eso ha hecho a la persona que actualmente somos. A la vez, muchos, tal vez hemos vivido momentos muy difíciles. Desde enfermedades que pasamos, que pensamos que tal vez no la libraríamos. ¿Rupturas de un matrimonio, pérdidas familiares o el hecho de perder tu trabajo o perder tu negocio o tu empresa? Todos estos momentos pueden ser un agobio y marcar nuestras vidas. Sin embargo, detrás de cada problema, tenemos la oportunidad de experimentar un crecimiento. Si eso que ha sido un mal momento o un error, empezamos a entender, a aceptar, a perdonar, pero sobre todo, a poner acción para cambiar y que no vuelva a suceder. Acá es donde nosotros miramos como dice el apóstol Pablo. Él es el más pequeño de todos. Y leamos nuevamente su versículo. 1 Corintios 15 de 9 al 11 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Mira impresionante. Él ni siquiera conoció a Jesús físicamente o como todos los demás apóstoles. Y escribió aproximadamente el 60% del Nuevo Testamento. Él tuvo una experiencia con Jesús, una sola. Y que por convicción decidió cambiar y ser el más aguerrido, apasionado. Y que entendió el propósito de Jesús y su rol para explicar de una forma brillante como lo hizo Pablo. Pero también tenía un pasado. Y antes de conocer a Jesús, persiguió a todos los cristianos. Uno por uno, de casa en casa. Y no solo los perseguía, también los mataba. Él estaba ciego hasta que la verdad llegó a él. Y la verdad es Cristo. Él tenía un pasado. Amaba a Dios, pero no creía en Jesús. Probablemente no se sentía el más orgulloso de su pasado. Pero al conocer a Jesús, se transformó, gracias a Cristo, a él. Y hasta el día de hoy nos ayuda a nosotros a transformarnos de la misma manera que ya él pasó. Eso, mire qué increíble, cómo nos ayuda a entender, conocer y sobre todo a experimentar a Jesús en la vida de nosotros los cristianos. Mire qué impresionante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Y así como Pablo, que tiene su pasado, todos tenemos nuestro pasado. Que probablemente estamos felices de algunas cosas, pero no muy felices de otras. Te pedimos, Señor, tener esa experiencia que tuvo contigo, Pablo, para poder transformar nuestras vidas de una manera impresionante. Y poder ser útiles para el reino y para ti. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.